Solana sigue tendiendo al alza. Ahora mismo nos encontramos en los 24 dólares y nos vamos acercando rápidamente a mi objetivo de los 30 dólares, lo cual sin duda es muy emocionante porque si acabamos viendo la ruptura podríamos ver una subida del 50% al alza desde aquí. Así que hay muchas oportunidades de trading y mucho dinero que podemos hacer aquí con hasta un 90% de beneficio. Yo os hablé de esto en el vídeo anterior de Solana y si estáis suscritos sabréis todo al respecto, pero desde entonces lo que hemos visto ha sido una continuación aún mejor de la ruptura desde este patrón de cuña descendente, donde después de salir de esta gran oscilación bajista llevamos atrapados en un rango de consolidación desde hace semanas. De hecho podemos verlo muy claramente si nos fijamos en esto en la temporalidad semanal y veréis que durante un par de semanas la CUSA estuvo muy volátil, tuvimos una gran subida, pero luego durante casi dos meses y medio o tres hemos estado atrapados básicamente en este rango de consolidación. Y ahora por fin estamos viendo una muy buena ruptura de continuación al alza. Y lo que realmente me gusta de esto es que si le echamos un vistazo a esto, quizás en la temporalidad diaria, simplemente para hacernos una buena idea de cómo de grande ha sido este rally hasta ahora, de hecho podríamos dibujar este mástil de la bandera, este es el mástil y esta es la bandera en sí misma, y con este mástil podemos más o menos hacernos una idea de aproximadamente hasta dónde podría llegar esta ruptura. Y esto nos da un objetivo especulativo de unos 40 dólares, lo cual tiene bastante sentido porque es una buena zona en la que hemos visto bastantes rechazos y resistencia. Así que sin duda esto parece una buena subida que Solana podría estar a punto de disfrutar. Ahora mismo estamos en nuestro cuarto día consecutivo de acción del precio alcista, y esta vela diaria cerrará en un par de horas, así que parece que por ahora estamos bien, y realmente no puedo ver demasiados problemas por delante para Solana en estos momentos, y aunque tenemos esta zona de resistencia algo más reciente que vemos aquí, que empezamos a formar a finales de enero, y luego también un poco más, más o menos a mediados de febrero, pero no estoy muy preocupado al respecto. Creo que Solana sin duda será capaz de llegar a la parte alta de este rango, alcanzando la zona de los 25 dólares aproximadamente, y desde ahí, en mi opinión, también nos será bastante sencillo acabar alcanzando el rango de los 30 dólares. Y supongo que lo problemático con este rango de precio es que no hay ningún lugar en concreto donde esta zona de resistencia, por así decirlo, de los 25 termine y empiece a la de los 30. En mi opinión, todo este rango será problemático para Solana, pero ya casi hemos entrado en este rango. Si nos fijamos en estas mechas que tenemos aquí, esta zona de resistencia realmente casi empieza en los 19 dólares, y sin duda se mantiene, por ejemplo, en los 21. Y ya hemos roto gran parte de estos anteriores retesteos de aquí, lo cual sin duda me parece importante. Esta no me parece la señal más importante del mundo, pero aún así me sigue pareciendo una buena señal. Así que me gusta lo que estamos viendo aquí, que potencialmente indica que esta resistencia no será demasiado mala, porque ya estamos empezando a romperla bastante bien. Y otra cosa que me gusta bastante es este fenomenal desarrollo que tenemos en la nube de Ichimoku de la diaria. El precio ha caído en este indicador y hemos tenido un gran rebote al alza. Y si no sabéis qué es esta nube de Ichimoku, podéis buscar esto en la barra de YouTube para ver mi tutorial gratuito sobre cómo conseguir y utilizar este indicador. Y esto es parte de mi curso de la 4Flies Academy, al cual la mayoría de vosotros que os unáis a VIP ganaréis acceso totalmente gratis. Y podéis uniros a VIP siguiendo estos pasos que veis en la descripción. Y si queréis ganar acceso a Bybit, por supuesto, esta es la única plataforma que estoy utilizando para tradear todas estas monedas que os enseño en el canal, incluidas Solana, porque además tenéis 0% de comisiones de spot, así que podéis comprar y vender totalmente gratis, y además hasta 30.000 dólares de munición de trading totalmente gratis. Lo cual quiere decir que tendréis dinero gratis con el que podéis tradear y si hacéis dinero con ello, muy bien, y si no, no importa realmente porque nunca fue vuestro dinero para empezar. Y como ya sabéis, si estáis viendo esto en el canal principal, aseguraos de verlo en el canal de 4Flies Daily, porque lo estaréis viendo tarde y tampoco subiremos todo este contenido al canal principal, así que aseguraos de echarle un vistazo a ese canal. Pero bueno, la nube de Ichimoku diaria se ha vuelto alcista y hemos visto un buen rebote desde aquí, lo cual sin duda es fenomenal. Si nos fijamos en esto en el IMA Ribbon de 4 horas, tenemos muy buen soporte que ahora que el mercado está teniendo este rally tan fuerte, probablemente podría continuar siguiendo a Solana. Y una cosa que me gusta de esta subida es que el volumen, de hecho, también está aumentando. Desde el momento en el que tuvimos esta ruptura, el volumen ha salido disparado y no está disminuyendo. El volumen se mantiene fuerte y potencialmente incluso aumenta, dependiendo de cómo miremos a esto, lo cual sin duda es una señal muy fuerte. Y si ahora empezamos a ver un poco de consolidación, eso también podría ser una señal muy fuerte de que podría merecer la pena empezar a considerar entrar en posiciones en largo en este mercado, básicamente porque tenemos todas las señales adecuadas ahora mismo. Hemos tenido una ruptura después de muchas semanas de consolidación. Ya hemos tenido una subida de sobre el 16% desde nuestro punto de ruptura, y eso es muy importante, porque si nos fijamos en esta ruptura, solo llegamos a subir un 11%, y estos momentos estamos un 12% por encima, y hasta nuestro máximo esto es un 16%. Esta es la mayor ruptura que hemos tenido hasta ahora, excepto por esta que creo que ha sido algo más grande. Si esta falsa ruptura fue básicamente un 20% a la baja, y ese es el problema con estas monedas tan ilíquidas como Solana, básicamente con todas las monedas que son más pequeñas que Bitcoin, o sea, básicamente el resto de monedas, el caso es que son muy volátiles y de hecho son bastante peligrosas de tradear a veces. Y solemos ver estas falsas rupturas incluso aunque en este momento la cosa no era particularmente bajista. Pero aún así tuvimos esta enorme caída por debajo de nuestra zona de soporte, y siendo justos, puede que esto también sea donde Bitcoin tuvo esa falsa ruptura a la baja. Dejad que lo compruebe porque esto es importante. Sí, esto es exactamente al mismo tiempo, así que realmente no podemos echarle la culpa a Solana de esto. Pero ver que ya hemos vuelto a subir otro 16% desde nuestro punto de ruptura, para mí esto le da buenas probabilidades de que esto sea legítimo. Este banderín se estaba cerrando, así que no es como si pudiéramos pasarnos demasiado tiempo más aquí. Y creo que hay muchas cosas sucediendo aquí que tienen muy buena pinta para Solana, y eso es lo que hace que esto sea muy interesante. Si ahora empieza a enroscarse, o si a lo mejor tiene un retroceso y tenemos un retesteo de esto, vemos esta antigua zona de resistencia convirtiéndose en una nueva zona de soporte, esto también podría ser muy alcista, así que este son el tipo de cosas en las que estaré fijándome. Creo que la primera oportunidad para comprar esta ruptura obviamente ya se ha ido, pero creo que las oportunidades para tradear esto con los siguientes patrones de continuación serán muy abundantes. Esto es algo en lo que mantendré un ojo puesto, y cuando vea algo consideraré tomar un trade y informaré al respecto a los miembros de VIP. Y por supuesto, estaré haciendo estos trades en Bybit, lo cual también podéis hacer vosotros y además llevaros algo de dinero gratis. Lo cual sin duda es genial. Creo que todo esto continuará dependiendo de la dominancia de Bitcoin, pero la buena noticia para nosotros es que ahora que esto ha subido tanto por primera vez desde hace tanto tiempo, también por primera vez en un tiempo hemos empezado a ver un retroceso. De hecho, no habíamos visto ningún tipo de retroceso en una semana en esta dominancia de Bitcoin, lo cual es bastante importante e incluso antes de eso esto ni siquiera fue un gran retroceso. Desde este máximo hasta este mínimo la dominancia solo cayó sobre un 2% y ahora ya hemos caído sobre un 1%, así que realmente no hemos visto ningún retroceso real en esta dominancia de Bitcoin, pero si esta caída continúa y vemos como esto se acentúa para la dominancia de Bitcoin, entonces creo que esto podría darnos muy buenas oportunidades alcistas para Solana. Y esto llega en un buen momento porque Bitcoin también se encuentra en una resistencia principal ahora mismo, así que que Bitcoin lateralice un poco dándole la oportunidad a que más dinero acabe entrando a las altcoins tendría mucho sentido. Es una de esas cosas que parece muy probable que sucedan. Así que me gusta lo que estoy viendo con Solana ahora mismo, me parece que está en una buena posición. Está a punto de entrar en una resistencia bastante seria considerando lo que hemos visto aquí, pero no estoy demasiado preocupado al respecto. El volumen es una enorme señal que me está dando mucha confianza, así que si empezamos a ver como esto se pausa un poco, esto para mí solo será una señal de que esto podría estar preparándose para explotar de nuevo, y es por eso que no estoy sacando la vista de Solana ahora mismo. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así ya sabéis qué hacer. Dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita y todo eso, porque este es un contenido muy sensible al tiempo y no queréis perderoslo cuando está recién subido, así que... Y como os decía, si estáis viendo esto en el canal principal, seguraos de verlo en el canal adecuado, el canal 4FliesDaily, para poder llevaros este contenido justo cuando lo publicamos. Pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.